Es tan duro levantarse sin ninguna motivación, más que volver al colchón Y en el bar de nuestra esquina no nos fían ni una copa, ya no hay mesa para hoy Puede que existan malos tiempos de esos, en los que siempre fallan todos los deseos, todos los boletos Pero mañana, mañana sale el sol, y si no es mañana, igual acabará saliendo Si no sale hoy mañana, se acabará el dolor, brillarán las lupes, ya pasaba la desidia con nuevo color Mirar la vida como ríe la vida, planta de cara, con buena cara, ¡sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!